Verificar el estado de la situación, el estado de las personas, verificar en cuestión de prevención de delitos, afectación de los bienes jurídicos, eso es la misión del ministerio. ¿Cómo le consideran esa acción de los trabajadores? Por ahora un momentito, voy a verificar las cosas. ¡Hazen la flecha! ¡Que vean las conjuvesas de obra! ¡Y adelante! ¡Para, la trompeza es por todo! ¿Por qué no tiran a ese trompeza? ¡Dévenme, compadre, esa puerta! ¡Puede, abre! ¡Puede, compadre! Esta es cuerda de indignación. Permiten... ¿Por qué? El problema es con misterio. Ustedes comprenden la misión del ministerio público. La misión del ministerio público es garantizar la seguridad de los bienes jurídicos, de la propiedad. Esa es la misión que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viviendo a constatar... Vemos acá un conflicto, ¿no? De los trabajadores, de la empresa. Vemos la obra paralizada, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que venimos a hacer es exhortarles a ustedes que más allá de sus reclamos, garanticen la propiedad, ¿no? Garanticen la seguridad. Tengan en cuenta que hay bienes jurídicos que tutelar, la tranquilidad pública, la seguridad de los bienes, ¿no? La estabilidad de todo lo... de la propiedad. En ese sentido, el ministerio público se les exhorta a ustedes para que las acciones que ustedes tomen y sus conductas tengan en cuenta el respeto de la propiedad y la seguridad y la tranquilidad pública. Para terminar de concluir el acta, un representante, simplemente uno, me acompaña y me dice... El reclamo de los dirigentes, Porque si solamente vamos y no mostramos a la población por qué realmente están luchando, la población se va a malinterpretar. Y de repente, quién sabe, vamos a salir a hablar de lo que no se ha visto y la población puede agradecer mucho más. Creo que no hay nada que ocultar con la prensa, doctor. No, lo que estamos haciendo ahorita es una medida de verificación, nada más de constatación. La prensa es una cosa que ya después nosotros podemos explicarle la situación como está. Ustedes, nosotros, no podemos ahorita perturbar la tranquilidad de la situación de la empresa. Pero es que nadie está trabajando. Más allá de eso, ya hemos constatado que nadie está trabajando. Doctor, háganos entrar en una casa privada donde no estamos nosotros. Seríamos locos, señor fiscal. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tuvieron? Pero ese es el centro de trabajo. Ahí han sucedido todas las cosas. Entonces, ¿cuándo van a ingresar? O sea, ustedes vienen mañana a pasar, señor, no están autorizados. ¿Y nunca vamos a ingresar? No, pues, señor fiscal, no nos quieras engañar. Así no sé la cosa. ¿Dónde han sucedido los accidentes? Ahí adentro. ¿Dónde están, digamos, las mallas donde se suben atentando contra... Ahí adentro. Cuando les da la gana a estos señores, dicen, señor, seis meses ustedes no pueden entrar. Y a los seis meses les da la gana a las empresas, ahora sí van a entrar. No, eso no nos va a engañar. Por favor. Disculpe, usted mismo se presentó en un momento. Hace un momento que se contestó. Yo sé que eres trome, eres trome en la ley poniendo y tanta cosa. Aquí hay una realidad. Poniendo que has estudiado en universidad y tanta cosa. Vamos a la cosa práctico. ¿Qué se quiere? Constatar. Y si no contratas, digamos, ahí adentro, sin la prensa, ya está en duda, señor fiscal. Yo creo, si tú metes a la prensa, vas a salir bien, señor fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás a la prensa, una manera de caja. Porque se presta para la sustitución. Porque se presta de suficacia, te vas a conversar con el ingeniero. Oye, conversas ahí, vienes, no se puede entrar. ¿Qué va a pensar la población? Pero si tú metes a la prensa, vas a salir bien, señor fiscal. Porque tú estás haciendo la corrección, vas a conocer lo que tú estás actuando, como realmente debe ser. Ese señor fiscal, solamente, a mí amarga, sinceramente, señor fiscal, por la forma como viene tratando. La vez pasada hemos hecho un platón acá. Toditito nos han embarrado con una prensa que no está aquí. Esta es la prensa que debe informar al pueblo. ¿Por qué, señor fiscal? La vez pasada nos han echado la culpa de una serie de cosas. De una serie de cosas. Totalmente ponernos en contra del pueblo. ¿Para qué? Porque así está acostumbrado esta empresa. Y se ha demostrado en el vicariato de esa reunión. La forma como han tramado. ¿Para qué? Para hacer pelear al pueblo contra, digamos, la empresa. Para que ellos hagan lo que les da la gana. Y eso es la cosa totalmente que uno se debe respaldar a nuestros trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Porque aquí, de todas partes del Perú, señor fiscal, no es solamente de Yurimaguas. De diferentes sitios. ¿Y para qué nos han elegido? Nos han elegido para eso. No estamos viniendo a destruir nada. Solamente queremos, señor fiscal, que constates. Porque eso va a ser válido. ¿Qué vale? Que nosotros hagamos un documento acá, he constatado. ¿Pero qué se ha constatado? ¿En qué nos vamos a...? ¿En qué te vas a agarrar como autoridad? ¿Para qué, señores? ¿En qué? Si no hay nada en el documento, solamente hace una reunión, me fui a constatar que está cerrado. Solamente eso. Eso no es así. Ayer, habiendo la doctora, ha entrado, ha levantado un acto y no ha estado en la prensa. Ahora usted viene, otro acta. Va a venir más tarde otro fiscal, otro acta y no está mostrando ninguna prueba a la población. Entonces, ahí se tienen los medios para reclamar. No, doctor, pero para eso le estamos diciendo a usted en estos momentos. Ayer ya se levantó un acta. Ahora, otro levantado de acta, entonces, ¿cuántas actas vamos a levantar? Y la empresa se rehúsa a dialogar, ¿no? Ayer ya le faltó el respeto a la autoridad que es el gobernador, al ministerio público. Y a ellos que vienen gracias a que aplaudirles. Entonces, yo creo que la prensa debe de entrar con el doctor. Yo creo, compañeros, si no entra la prensa, pues... ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie entra! Claro, claro. No, claro, que no se maligoren. No, 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 es escrito en acta. Ahí está ahí.